Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este video especial aquí en nuestro canal. Hoy lo prometido desde hace el video anterior. Se va a tratar de la muestra de todos los equipos y cámaras que hemos utilizado en nuestros inicios, o sea desde el origen de NBC Televisión Chile. Porque en enero del 2009, o sea hace 8 años atrás, comenzó todo esto. Así que sin más triámbulos, vamos a conocer los equipos que utilicé en la NBC desde que comenzó. Mira amigos, la primera cámara que ocupamos en nuestro canal es precisamente una cámara que no es mía antes, porque en esa época ocupaba cámaras de sus respectivos dueños y esta es una de ellas. Esta cámara es de mi mamá antes y desde el 2011 ya es completamente mía. Se trata de las cámaras Samsung modelo SC DC173. Esta fue precisamente la primera cámara que ocupamos en nuestro canal, pero pertenece a mi mamá. O sea, ella es dueña de esta cámara, pero en el 2011 como le dije ya es todo mía. Esta cámara permite grabar en dos formatos. Tenemos una en CD, que es el conocido DVD-R, que es más o menos este formato. Ahí está, ¿lo ves? Este es el formato DVD-R, que es precisamente el CD que grabamos en esta cámara. Y también permite grabar en tarjeta de memoria que está en la parte de abajo. Ahí. ¿Lo ves? Ahí está el compartimento para la tarjeta de memoria. Bueno, esta cámara la ocupamos por primera vez en el 2009 cuando ocurrió el primer acontecimiento de nuestro canal, que es precisamente la fiesta de los 25 años del matrimonio de mis padres. Mira, aquí tengo la imagen yo mismo grabando ese acontecimiento. ¿Ves? Ahí está. Pues precisamente esta misma cámara que ocupamos para esa grabación de este primer acontecimiento aquí en nuestro canal. Así que, como le dije, desde el año 2011 ya es todo mío. Hasta el día de hoy esta cámara sigue funcionando. Bien, ahora sí viene mi primera cámara de mi vida. Y es precisamente que me dio un regalo de mi cumpleaños. En esa época, en el 2010, yo tenía 14 años. Y en esa fecha de mi cumpleaños me acaban de regalar mi primera cámara de mi vida. Y fue precisamente que llegó acá en este canal. Se trata de esta cámara Samsung SCW-62. Es una cámara que graba en VHS, que es en formato Hi-8. O sea, este cassette. Estos fueron los que conseguimos millones de recuerdos a través de este cassette. ¿Y sabe cuántos recuerdos hemos guardado en este formato? Mira. Son muchas, como ustedes pueden ver. ¿Lo ves? Son demasiados cassettes. O sea, hemos grabado miles de recuerdos capturados en este VHS o Hi-8. Lo más importante de todas, o sea, el acontecimiento más destacado que grabé con esta cámara es este. Este cassette. Este corresponde en el año 2010, cuando visitamos por primera vez a la Serena y Coquimbo. Y también visité a Punta de Choros para las grabaciones de los delfines. Ahí tenemos una imagen también donde aparezco yo con mi papá preparando los equipos, preparando las cámaras para empezar a filmar el momento exacto en que una ballena aparecerá. Esta es la primera visita de Punta de Choros ocurrido en septiembre del 2010. La cámara lo llevamos en todo lado. Este como si fuera una cámara viajera de este canal. Y fue una de las primeras cámaras en mi vida que tengo en este canal. Porque en aquellos años, en los inicios de NBC, siempre ocupo cámaras que son de sus respectivos duendes. Bueno, la siguiente cámara que viene a continuación, bueno, esa es la que te dije yo. Y esta es la que te acabo de mencionar. Este es un estuche de Sony y lo vamos a presentar a continuación. Esta es la cámara que fue responsable de los primeros comerciales de este canal. Así que en esta oportunidad les quiero compartir con ustedes esta cámara que es responsable de las cámaras de algunos comerciales de este canal. Esta es la cámara Sony DSC-S930. Y una cámara fotográfica que permite sacar fotos de 10,1 megapíxeles. Y que además graba en video en resolución BGA. O sea, en resolución estándar. No es tan alta de definición como digamos, porque así son los inicios de este canal. Partimos con definición estándar, partimos con un poco de videos defectuosos. Pero al correr de los años ya están apareciendo hasta el día de hoy más resoluciones como el Full HD, como el que estamos grabando ahora mismo. Pero es precisamente una de estas cámaras que grabé el primer comercial de NBC TV Chile en el año 2010. Y no solo eso, sino que también grabé el video saludo de nuestros padres cuando cumplieron sus 25 años de matrimonio en el 2009. Y no solo yo, sino que al resto de mis hermanas también hicieron parte del video saludo. Y toda esta sorpresa de video fue grabado con esta cámara. Precisamente una de las cámaras que también es de mi madre, obviamente, también es de mi madre. Pero con la llegada de la cámara Samsung blanca en el 2013, ahora esto me lo quedó como mío. Pero no lo voy a utilizar porque lo voy a guardar como reliquia, porque esta ha sido una de las cámaras pioneras en realizar los primeros comerciales de NBC TV Chile. Bueno, ahí está entonces todas las cámaras que utilicé en los principios de NBC TV Chile, o sea, del periodo 2009 a 2010. Y ahora a continuación les vamos a hacer cuáles fueron los primeros programas de edición de video de Nikanin. ¡Vamos a ver! Bien, queridos amigos, llegó el momento de mostrar cuál fue mi primer programa de edición de video que ocupé en este canal. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes qué programa fue la primera vez que utilizó en este canal. Y con el redoble de tambores, ahí descubriremos el secreto. El primer programa de edición de video de este canal es... Windows Movie Maker. Así es amigos, este es precisamente el primer programa de edición de videos de nuestro canal. Lo descubrí desde en julio del 2010, cuando estaba haciendo un video sobre el recorrido hacia la Torrentel, que fue en distintos ángulos. Y entonces tuve que poner muchas grabaciones en varios archivos para que todo esto se convierta en un solo video. Y ahí después, en agosto, cuando realicé el primer comercial, ya empecé a dominar todas las técnicas. Transición, efectos, animación de texto, varias grabaciones. Es como si fuera armando una película. Y entonces ahí fue donde empecé a dominar todos los programas de edición de video. Pero este fue precisamente el primerísimo, el primer descubrimiento que ocupé en nuestro canal desde hace ya casi 6 años. Era totalmente épico y nostálgico ver como un programa de edición de video, que fue la primera que fue en mi canal. Tenía que estar aquí presente en nuestro canal para esta celebración de los 8 años. Así que, bueno, hoy en día, después de casi ya 6 años, ya estoy ocupando PowerDirector, que era mi programa actual. Y es donde hago ahora videos en alta definición. Pero esto lo dejamos como una gran reliquia para mí, porque es la primera vez en que ya empecé a dominar mis ediciones de video. Cáchate, desde 2010 que empecé a dominar todo esto en temas de edición de video y todo ese tipo de cosas. Así que Windows Movie Maker será el pionero de nuestro canal en ediciones de videos en esa época. Bueno amigos, ahí están entonces todos los equipos que utilizamos en nuestro canal desde que comenzamos. O sea, desde sus inicios del año 2009. Las cámaras y sus discos con sus VHS y también a Windows Movie Maker, que fue precisamente el primer programa de edición de video que ocupamos en nuestro canal. Muchas gracias por ver este video especial de aniversario de NBC TV Chile. Si te gustó, denle dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau, chau.